Este video es de lo mejor luces para bicicleta. El ganador de la calidad en nuestra prueba luces para bicicleta es el Blue Car Luz Bicicleta. Este juego de luces LED para bicicleta tiene una batería de litio de 2400 mAh incorporada en la luz delantera y una batería de litio de 400 mAh en la luz trasera. La luz frontal puede durar hasta 6 a 8 horas bajo una luz fuerte y puede ser un banco de energía que carga los teléfonos en caso de emergencia. Luz delantera. Luz delantera izquierda está encendida, luz delantera derecha está encendida, luces delanteras están encendidas juntas. Luces LED superiores están todas encendidas. Luces LED superiores están medio encendidas. La luz máxima de la luz de la bicicleta puede alcanzar los 700 lúmenes y el haz estable y potente puede ayudarlo a iluminar un rango más amplio y ver más claramente por la noche y escoltar su seguridad. Se ajusta y fija con una banda de goma duradera y altamente elástica que es más antivibración. No requiere herramientas, es conveniente de instalar, fácil de operar y se puede desmontar y conectar fácilmente al manillar de la mayoría de las bicicletas. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el Jateca Luz Bicicleta. Las luces para bicicletas han pasado la certificación Street VZO, así como las pautas CEA y Rush, se ajustan al estándar de luz alemán, diseño óptico profesional para lograr inundaciones uniformes, sin área ciega y efecto de iluminación antideslumbrante. Las luces bicicleta LED delantera de 400 lúmenes tienen cuatro modos. La trasera de 180 lúmenes tiene cuatro modos. Equipadas con 5W LED de alta calidad, ambas pueden cambiar de modo según diferentes condiciones. La luz delantera bicicleta tiene una batería de 2000 mAh. Una vez completamente cargada, puede durar 3 a 8 horas. La trasera tiene una de 330 mAh y puede durar 4 a 12 horas. Teniendo una larga durabilidad, las dos baterías se recarga a través de USB, que es más segura, rápida y conveniente. Las luces bicicleta delantera y trasera tienen la función impermeable IPX3, pueden funcionar normalmente para garantizar la seguridad del recorrido, incluso con lluvia intensa o niebla. Las luces bicicletas LED son adecuadas para diferentes ocasiones, se pueden usar para muchas actividades al aire libre, como paseos nocturnos, campamentos o escalamiento. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. El ganador en relación calidad-precio en la prueba luces para bicicleta es el Blue Car Bicicleta. Las luces bicicleta tiene una batería de litio recargable polimerizada de 400 mAh incorporada, no es necesario reemplazar la batería, es más respetuosa con el medio ambiente. Solo conéctela al puerto USB para cargar el dispositivo, seguro y eficiente, la batería se puede cargar completamente en 1 a 2 horas. Una variedad de modos de iluminación pueden satisfacer sus diferentes necesidades en diferentes entornos, y puede cambiar fácilmente con solo una operación de botón, lo que le permite es más seguro viajar de noche. El cuerpo principal de la luz de la bicicleta está hecho de material de PC impermeable de alta calidad, que es de tamaño pequeño y reduce la resistencia para su conducción. Es duradero y tiene una larga vida útil. Adecuado para urbanos y diversos entornos al aire libre complejos. No necesita herramientas, solo use las 4 correas de silicona incluidas para instalar o desmontar. Gracias a su excelente elasticidad, se puede instalar fácil y firmemente en la bicicleta sin aflojarse. Un juego de luces para bicicleta, que incluye una luz delantera y una luz trasera. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.